Para mí, bodas necospañolas es una parte muy importante de mi vida. En los ocho años que llevo siendo parte de esta pequeña familia, he podido crecer como persona y he madurado tanto personal como profesionalmente. Sin duda, puedo decir que soy un privilegiado por trabajar aquí, porque desde el principio me he sentido muy acogido por todos mis compañeros y he hecho amistades que me llevaré conmigo para siempre. De cara al futuro, aún tenemos por delante grandes retos que afrontar, siempre con ilusión y compromiso.